Y... Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal Marvel Ultimate Alliance 3 En el día que me habéis dicho Ey, Romeo Es la hora de las putas chimichangas Y como no, vamos a hablar De un grupito hecho con Masacre, ¿vale? Con Deadpool Pero antes de nada os quería Recomendar unas cositas, a ver Que os parecen, ¿vale? Bueno, esta es mi cosa De recomendar cosas, con mi tapete que lo he cambiado A ver que os parece, bueno, ya os lo había enseñado Pero bueno, le he puesto este tapete aquí Y he puesto el otro para allá Y os quería enseñar un par de cómics casi obligatorios Para Deadpool Masacre, mata el universo Marvel Y las guerras de Wade Wilson Son dos cómics pequeñitos, ¿vale? Veis que son finitos, o sea, comparados con mi dedo Son cómics finitos Y son antoconcluyentes, es decir, que todo esto lo lees Y son divinos De la muerte, son muy divertidos Este es buenísimo, sobre todo si lo encontráis en la mierda esta Os lo juro, os lo juro Que yo ver esto me da todo el toque Me da toda la ansiedad Porque son malísimo para verlo Son dos cómics que os digo Os los recomiendo muchísimo Son muy buenos, ya os digo que son cortitos Tienen muy buena ilustración ¿Vale? Son muy representativos de De Deadpool, de Masacre Y ya os digo Las guerras de Wade Wilson Y mata el universo Marvel Con el código promocional Que no, que no es promocional ¿Vale? Que esto lo digo porque me da la gana ¿Vale? Pues sin más Dicho lo cual Hecho todo el spoiler Vamos con los héroes Que conforman este grupo Que No sé cómo llamarlo Porque Tenemos por Patrulla X Tenemos villanos, antihéroes X-Force Por cierto Dexford ¿Quién tenemos aquí? Ah, vale A Deadpool y a Lobezno ¿Vale? Tenemos filos indómitos Por Deadpool Y por Lobezno Tenemos nueva Patrulla X Por Coloso Y si mal no me equivoco Por Lobezno Y metales pesados Por los otros tres ¿Vale? Es buen equipo Yo creo que sí O sea Por cierto Vamos a verle los trajecitos ¿Vale? Porque es que Deadpool Otra cosa no Pero Lo tenemos en el Deadpool básico ¿Vale? Tenemos Deadpool estilo de Children of Atom Los hijos del átomo ¿Vale? Los dos estilos Los hijos del átomo Tenemos al Deadpool tacos Tenemos al otro Deadpool tacos ¿Vale? Y tenemos al Deadpool de las X-Force ¿Vale? Que como estamos con X-Force Pues X-Force ¿Vale? Tenemos a Lobezno y a Magneto Vamos a ver un poquito Cómo funcionan En un principio Me gusta Pero Me vais a perdonar una cosa Y es que Habéis visto Que tengo comics de Deadpool Habéis visto Que tengo Bastantes cosas de Deadpool Tengo figuras Tengo Muchas cosas De Deadpool O sea Juegos exclusivamente De Deadpool Pero no me gusta Deadpool En este juego Tiene tantísimas cosas Para Para tirar O sea En plan Lo puedes llevar A A daño crítico Lo puedes llevar A daño balístico A daño explosivo A cortante A aplastante Que todo tipo De daño Lo ejerce Deadpool Por lo tanto ¿Cómo equiparle Los X-Force? Pues hijo de mi vida Me pones en un compromiso Si tengo que hacer Una guía de Deadpool Así genérica Me lo pondríais complicado Me lo pondríais complicado Me lo pondríais complicado Bueno de hecho Me lo estáis poniendo complicado Porque si mal no me equivoco Según comentarios Ya no quedan más personajes O sea que según esto Ya no queréis que hagan Más grupos Ni más personajes individuales Así que Bueno sí Me quedaría No sé si era Iron Man O cuál era El que tenía El que tenía que hacer Individual Que me habían pedido No Hulk Que Hulk ya estaba Así que Si no pones En los comentarios Pues Acabamos la serie aquí Yo Le he dicho Que esto El canal lo hacéis vosotros Yo si no queréis Ver más guías Pues Oye compañeros Pues Muy bien Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Si que es cierto Que vale Deathpool Masacre Como lo quieras llamar Tiene bastante Buena daño Y que aparte Le podemos meter En las mejoras De elemento Vale Por lo tanto Podemos un poquito Hacer Mira ya sé Como llamarlo Deathpool y Wolverine Deathpool y Wolverine Es curioso Que queden bien En el equipo O sea Verdaderamente Yo estaba mirando Cuando hago una guía De estas Vale Sabéis que la testeo Que aparte de eso Pues miro varios factores Que tengan que ver Como por ejemplo Pues que conven bien Que tengan buenos ataques Entre ellos Vale Porque si no tienes Sinergia Bueno Ahora no me deja Porque estamos muy separados Pero si no tenemos Sinergia No podemos utilizar Determinados ataques Me refiero a este tipo De ataques O a cosas así Vale O sea Es en plan Un equipo Que no funcione No funciona En todos los aspectos Así que No pongo Cualquier equipo Porque Aquí volvemos A la misma Magneto Nos podemos utilizar Quizá No tanto por las áreas Porque las áreas No las vamos a ejercer Con Deathpool Sino Por el tema De que Atrae a los enemigos Nos los deja Todos ahí colocaditos Para que Deathpool Llegue Zasca Y ahí Lancen a chimichanga Lo vendo Para que nos vaya Rompiendo armaduras Y Coloso Que nos vaya un poquito Recibiendo daño Y en el caso De que Necesitemos Un personaje Con más salud Para el tema De revivir A otros personajes Porque Siempre hay que tenerlo presente Siempre se puede pillar Siempre puedes Irte al pozo Y te necesitar Un personaje Que aunque no sea Para utilizarlo Porque no te guste Lo tengas ahí De refuerzo Que te refuerce Un poquito Todo O sea No No nos lo podemos olvidar Nunca Porque es eso Es que Se pierde todo Por cierto Que necesitamos aquí Se pierde Gran esencia Del juego O sea No No os penséis Que lo digo de broma Bueno Esto creo que se va a poder Ah no Si se puede orir No os olvidéis De ese tipo de aspectos O sea Siempre en cada sitio Se puede pillar Bueno Que le den por saco A la caja Siempre se puede pillar Siempre hay que tener Un plan B Para todo Y por eso Yo siempre suelo Meter un personaje Tanque en los equipos Porque nunca se sabe Cuando va a ser Ese mal momento Que vamos a pillar Y vamos a necesitar Pues eso Un personaje que nos reviva Que nos dé Ese apoyo Ese apoyo Y como veis Ahí Magneto Nos lo coloca A todos En su sitio Y vas con Deadpool Y traca Traca La cigala Tiramos ahí La bomba Tenemos que estar Un poquito atentos Vale Para aprovecharlo Y claro Aquí ahora por ejemplo Necesitamos Alguien que nos rompa La resistencia Pues cogemos Al amigo Lo vendo Y traca Traca La cigala Ala Para tu casa Kingpin ¿Veis? Es que es un poquito Lo que Lo importante Que es un equipo Que esté bien Preparado en general Para todo Vale Que ahora mismo Lo estemos Pues eso Pues muchos de los personajes Que estáis viendo Están a nivel ya 300 Y sí que sería fácil En ese sentido Pero si fuéramos Un poco más justos De nivel O tal Creo que este equipo Iría mejor Que muchos otros Pues eso Que irían Justos en nivel Y si queremos Pues superar Por ejemplo Pues esta pantalla O cualquier otro tipo De pantalla Ya sabéis Que es ultra Ultra Importante Y si queréis Que hable sobre Los cómics Que os he enseñado Que os haga Una reseña O que os dé Alguna opinión Sobre algún otro tipo Más de cómic No debéis ponerlo En comentarios ¿Vale? Si queréis Que haga alguien Individual De Deadpool Porque os mola mucho Y queréis ver Cómo ponerle los isos Ponerlo en comentarios No tengáis miedo No tengáis pereza Porque Muchos canales Se pueden ir a la mierda Porque no Vayan comentarios Y la verdad Es que desmotiva Muchísimo Los vídeos Cuando no están comentados ¿Vale? O sea Cuando nadie Los pone un comentario Aunque sea un ok Un bien hecho No os imagináis No os imagináis Lo importante Que puede ser Para la persona Que está al otro lado De la pantalla ¿Vale? Así que sin más No os olvidéis Dar unos deditos arriba Apoyar Porque todo esto Lleva un trabajo detrás Que pese a que sea Un hobby Un ok Un gracias Un... O vaya mierda De vídeo que has hecho Ayuda a saber Si todo va bien enfocado O no ¿Vale? Porque si no Estamos todos perdidos En este mundo Y... Sin más Espero que os haya valido Que os haya servido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Agur perur!